TREMENDUSKI Tras el divorcio de sus padres, un adolescente decide escapar de la casa de su madre por la noche para asistir a una fiesta. Pero los planes de la muchacha cambiarán por completo cuando es abordada por una nefasta pareja que tras secuestrarla abusarán de ella tanto física como mentalmente. Es por eso que Tremenduski presenta Amor de Perro. La película comienza con esta parejita viendo un partido femenino de baloncesto. Al terminar, vemos como estos levantan a una de las chicas que terminó de jugar. Tengo un mal presentimiento. Y sí, pero ahora conozcamos a nuestra protagonista, Vicky, la cual se encuentra en la casa de su novio Jason, con el cual parece tener una especie de código entre ellos. Así, luego de algunos arrumacos, Vicky se despide de su novio y se marcha. Conozcamos a Evelyn y Josh. Estos son los dueños del auto que subió a la jovencita en un principio. Jovencita que por cierto fue secuestrada y abusada por estos dos. Pero como si esto no fuera suficiente, también es asesinada y enterrada en un bosque lejano. Vemos a la muchacha junto a su padre Trevor, el cual la lleva hasta la casa de su madre Maggie, ya que los progenitores de nuestra prota están separados. Y aunque el hombre intente reconciliar las cosas con la madre de la muchacha, ella es una mujer empoderada que no necesita el dinero de su ex. El que por cierto es cirujano. Yo no soy trabajador, yo soy cirujano. Montar la latita, como eso. Y esto a su hija no le cae muy bien, sobre todo porque no está de acuerdo con la vida que lleva su madre. Aún así, Maggie intenta acercarse a su hija, la que por cierto, le dice que esa noche tiene una fiesta. Pero Maggie no está de acuerdo con que su hija salga de noche. Así es como nuestra prota enojada se encierra en su cuarto. De todas maneras, aún con este berrinche, nada impide que la rubia se escape por la ventana para irse de Jarana. Ni siquiera al barrio, que parece bastante turbina. Pero la vida de Vicky está a punto de cambiar, porque Evelyn y su marido se aparecen y le ofrecen un churrito. Así es, pero a estos no les quedó ninguno, así que ofrecen a la joven ir hasta su casa por más. Vicky duda un poco de esta pareja, pero la noche no parece segura y tampoco hay muchos taxis que digamos. Así que que acepta un aventón con tal de que la saquen de ahí. Una vez en la casa de estos, nos enteramos de que Evelyn es madre, pero aparentemente no vive con sus pequeños. En lugar de ellos, su marido le regaló un perro, el cual la mujer ama. Así, tras convencer a Vicky de que entre por un trago, la nefasta pareja droga a la muchachita, la cual intenta huir. Pero esta no lo logra y es atada a una cama para satisfacer los más retorcidos deseos de esta pareja. May está pintando su casa cuando se da cuenta de que su hija ha desaparecido, pero la mujer piensa que esta se escapó y que ya regresará. Y mientras esto pasaba, Evelyn discute con su marido por qué el perro cagó dentro de la casa. Esto llama la atención de nuestra prota, que nota el maltrato de Josh hacia su esposa, la cual higieniza un poco a la muchacha, ya que esta se orinó encima. Evelyn le dice que sabe que el padre de Vicky tiene dinero y es por eso que la eligieron según ella. Además, le aconseja de que no haga nada estúpido si es que quiere seguir con vida. Pero obviamente, en un descuido de la malvada, nuestra prota intenta escapar, aunque esto no llega a nada, puesto que es descubierta por Evelyn, la cual la lleva a bañarse. Ahí, la muchacha anota una ventana que quizás pueda ser su única salida. Josh está comprando puchos cuando de repente estos dos malandras se le acercan. Al parecer, este es un prestamista que viene a buscar su dinero, pero Josh le dice que lo aguante un día más. Ahora, la muchacha debe escribir una carta a sus padres diciendo que conoció a alguien. Ella quiere escribirle a su novio, ya que con su progenitora no se lleva muy bien. Sin embargo, Evelyn la obliga a que escriban la carta lo mucho que ama a su madre. Además, le dice que le pida disculpas. Así, luego de revisar el escrito, Vicky necesita ir al baño a hacerlo segundo. Pero justo ahí, llega Josh, quien se ofrece para acompañar a la rubia, mientras Evelyn se pone a vapear un poco. Pero la mujer no soporta que su marido esté encerrado con otra mujer en el baño, así que va a pedirle explicaciones. Y justo cuando las cosas se estaban poniendo algo caliente entre los dos, Vicky intenta escapar por la ventana, aunque no lo logra por el perro. Pero esto es suficiente como para engañar a estos dos que salen a buscar a la joven, la cual, a pesar de estar armada con un cuchillo, no logra escapar. Ahora Vicky está de nuevo atada en la cama, cuando de repente un vecino toca la puerta para quejarse del ruido. Así, mientras Evelyn se carga de este, el hombre mantiene callada a la joven, a la cual le dice cosas indecorosas. Entonces, después de un ataque de ira por parte de la secuestradora, ella y su marido se toman un descanso, en lo que la mujer le dice que lo ama. Pero Josh, que es un manipulador, la hace sentir culpable. Los padres de la jovencita están haciendo la denuncia de la desaparición, pero el policía no le da mucha bola que digamos. Maggie está segura de que su hija está en peligro, sobre todo cuando encuentran la nota que Evelyn dejó en el buzón. Aún así, nada parece tener sentido. Por otro lado, mientras Evelyn camina por ahí y piensa en sus hijos, su marido intenta de abusar de la rubia. Pero esta es muy astuta y se caga encima para que no la toque, o quizás sea por los nervios. De cualquier manera, esto hace que el malviviente no logre abusar de ella. A eso se le llama estrategia. Entonces Josh se pone a limpiar todo cuando en ese momento llega su mujer, y lo ve salir del cuarto de Vicky desnudo. Lo que hace que Evelyn se recaliente, pero no puede hacer nada porque este se hace el boludo. Entonces, la mujer habla con nuestra prota que le dice lo que pasó. Además, le dice que este la usa. Y estas palabras hacen que la mujer estalle de ira y enfrente a su marido. Si es verdad que me amás, matala ahora mismo o me quito la vida, le dice la mujer. Pero Josh, muy tranquilo, hace de cuenta como que no pasó nada y manipula la verdad. Solo quería cambiarla porque se cagó encima. Si no me crees, fíjate en el lavarropa donde metí las sábanas cagadas. Así, al revisar el artefacto, Evelyn se siente para la mierda al ver que trató mal a su esposo. Y esta le dice que Vicky intenta manipularla. Esto hace que los asesinos decidan acabar con nuestra prota el lunes. Pero antes de eso, Josh convence a su mujer para que juntos abusen de la rubia. Lo que desafortunadamente hacen. Eve parece estar contenta por lo que vivió. Y mientras su marido se va a cavar la tumba de Vicky, ella se burla de nuestra prota a la que le dice que si le hubiese hecho caso a su madre, no estaría ahí. ¡Eres un monstruo! Pero nada puede con el amor de una madre que lejos de rendirse, se da cuenta que la carta fue escrita para el novio de la muchacha. El cual encuentra en el escrito una dirección que la rubia camufló. Y mientras todos corren hacia la policía, nuestra prota está acostada esperando que su sufrimiento se termine. En eso, llega su marido y nota que el canino se cagó dentro otra vez. Esto hace que el abusador estalle de ira y mate a patadas al perruno frente de Evelyn, que llora desconsoladamente. ¡Eres un hijo de perra! Ahora Eve también está destruida, no puede entender por qué su marido es tan sorete. Pero este la vuelve a manipular y le dice que es momento de recuperar a sus hijos, y que Vicky sería solo una distracción. Así que si no la quiere ahí, ella puede matarla. Todas estas palabras entusiasman a la mujer, que le hace escribir una carta a la rubia para sus padres diciendo que está bien donde está. Luego de esto, le da un frasco de pastillas para que esta acabe con su vida. Pero todo está a punto de terminar, porque como la policía no le dieron bola, Maggie, su ex y su yerno llegan a la dirección. Pero desafortunadamente, esa es la dirección del vecino. Quien sí llega hasta lo de Josh es el prestamista, que ve como la mujer llora desconsoladamente por su hija. Por otro lado, Evelyn escucha todo lo que pasa afuera, al igual que Vicky. Pero esta no permite que la rubia haga ruido, y la obliga a seguir consumiendo pastillas. Pero para estas alturas, a la muchacha no le importa nada. Y le dice que los miembros de Patreon tienen videos exclusivos o sin censura de este canal y del secundario. Donde por cierto, subí la segunda parte de las mujeres más sangrientas de la historia. Así que si no la viste, cuando termine este video, míralo. Y si querés ser parte del grupo de valientes de Patreon, ahí abajo te dejo el link de la plataforma. Sigamos. Vicky le dice que no va a tomar nada, y que prefiere que la puñale. Pero Evelyn no puede acabar con su vida. Quien sí puede es Josh, que como estaban gritando, ahorca a nuestra prota casi hasta la muerte. Y digo casi, porque en el último momento, Eve apuñala a su marido reiteradas veces. Esto le da un lapso de tiempo suficiente a nuestra prota para que huya por la ventana. Pero afuera del lugar, Evelyn la espera con las manos ensangrentadas y un cuchillo. Aún así, esta la deja ir. Y la rubia, con sus últimas fuerzas, corre atrás del auto de su madre. La cual la ve por el retrovisor y baja a darle un fuerte abrazo. Dándole fin a esta terrible película que me mantuvo con los pelos de punta. Comentame ahí abajo si la viste y qué te pareció. Y si te gustó el video, ayúdame con un like, un comentario y una compartida. Eso me ayuda muchísimo. Además, no se olviden de pasar por mi canal secundario, Tremenduski Horror. Y por mis redes sociales, que se las dejo ahí abajo. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.